...rayunos informales y Nico le va a dar entrada a nuestro siguiente entrevistado. Sí, porque Ramón Ruiz resultó reelecto como director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores en unas elecciones que estuvieron marcadas por el estreno en esa competición de un solo Uruguay que se presentó en los tres órdenes. En el caso de Ruiz, aumentó la cantidad de votos que había recibido en las elecciones anteriores, que eran de 2016, y entre otras cosas reclamó una cobertura mayor de la seguridad social y también planteó un enfoque diferente al que propuso la Comisión de Expertos en Seguridad Social que viene discutiendo este tema impulsada por el Poder Ejecutivo. Vamos a conocer y a conversar sobre su mirada de la previsión social y por eso ya lo tenemos aquí en Estudios en Desayunos Informales. Bienvenido, Ruiz, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Esperemos que estos minutos puedan servir para dar nuestra posición sobre todo sobre el futuro y sobre los desafíos que tiene la seguridad social. Bienvenido. Hacia ahí vamos. Primero que nada, más allá de que ha sido comentado luego de las elecciones, ¿cuál fue su evaluación del proceso que se recorrió y que llevó a que usted fuera reelecto? Yo creo que en todas las elecciones hay ganadores y perdedores. Y creo que el 28 de noviembre ganó la lista 11 con la gente que trabaja porque fue la lista que obtuvo mayor cantidad de votos y que ganó por más diferencia. Nosotros prácticamente podríamos decir que la lista 11 solo estuvo al mismo nivel de votación que las tres listas de un solo Uruguay junto. O sea, la lista 11 representa... Es el orden que tiene mayor cantidad de votantes, ¿no? La lista 11 representa el 95% de las tres listas juntas. La de los activos, la de los jubilados y pensionistas y la de los empresarios. Las tres listas juntas, nosotros representamos el 95% de sus votos. Entonces, digo, el 28 de noviembre nosotros creemos que la gente que trabaja nos dio un respaldo y venimos a este programa, como hemos venido otras veces, con mucho respaldo y con mucha tranquilidad, pero también con mucha firmeza para defender las cosas que durante la campaña electoral que terminó el 28 de noviembre, significan, digamos, un compromiso con la gente y vamos a trabajar para defender los derechos de la gente, para defender a la gente que trabaja, para defender la seguridad social. Ruiz, esto parece de alguna forma una respuesta a quién será el representante de los empresarios, el nuevo representante de los empresarios en el directorio del BPS, que decía que el PIT-CNT, por ejemplo, dijo en este programa que fue el gran perdedor de la jornada, pero que además él llegaba al directorio del BPS para que se dejara de hacer la plancha. Bueno, yo trato de no personalizar esta discusión porque creo que la seguridad social se merece una discusión mucho más integral y desde el punto de vista, digamos, de ver las necesidades de la gente y ver cómo damos respuesta, porque la responsabilidad nuestra es esa, no es polemizar con Pereira ni que Pereira se refiera a nuestra actuación, sino que ahora Pereira tiene un desafío que es ver si desde esa responsabilidad puede llevar adelante las cosas que propuso. Nosotros creemos que si hubiésemos hecho la plancha no hubiésemos tenido 161.000 votos más que en el 2016, yo supongo que no hubiésemos mantenido la cantidad de votos que eran 273.000 si hubiésemos hecho la plancha. Nosotros tenemos un equipo que escucha, que recorre el país, que hace propuestas y que logra objetivos. Nosotros tratamos de escuchar una necesidad, transformarla en una propuesta y luego transformar esa propuesta en un derecho. Y eso es lo que hemos hecho durante estos años, recorriendo el país, escuchando a la gente y por eso obtuvimos 177.000 votos más que nuestro competidor. O sea, nos parece que hubo una reafirmación del trabajo y la gente valoró y reconoció todo lo que hicimos durante los 5 años y realmente está muy lejos de lo que Pereira dice de que hicimos la plancha. Hay una lectura de las que se podía hacer respecto a cómo había aumentado la votación. Una de las lecturas, porque hay varias, es que en realidad también hay un contexto político en el cual el PITCNT viene muy movilizado, por ejemplo, por lo que es el referéndum. Hay un contexto político de mucha polarización y en esa elección donde había un representante del PITCNT, bueno, hay una respuesta que obedece justamente a ese contexto político que no era el mismo que había en 2016, con el Frente Amplio de Gobierno. Nosotros durante la campaña dijimos que esta era una elección para elegir a los directores sociales, que no estábamos eligiendo a los directores políticos. Que los directores políticos fueron designados por el Presidente de la República con la veña del Senado para integrar el BPS, que ahora estábamos eligiendo directores sociales. Eso que tú dices cuenta para el PITCNT por su movilización y cuenta desde el punto de vista político, digamos, por la polarización que hay, con una cantidad de desafíos que tiene la ciudadanía, digamos, general, la opinión pública en general, y que toma partido por esos acontecimientos políticos que se van generando. Pero eso cuenta para el PITCNT y cuenta también para la lista 16. Y cuenta también para un solo Uruguay. Sí, no estaba tan claro, pensando en una polarización, dónde estaba el gobierno representado en esas otras listas. Yo creo que sí que estaba claro. Nosotros hicimos una denuncia porque en medio de la vida electoral, el Partido Nacional, el órgano máximo del Partido Nacional en Flores, convocó a votar las listas en un solo Uruguay. Y eso se repitió en muchos otros departamentos. Yo creo que estaba claro dónde estaba parado el gobierno. Y por eso te digo que no quiero entrar a esa valoración porque no corresponde. Creo que la lista 11, el 28 de noviembre, fue la gran ganadora porque fue la lista más votada, porque fue la que ganó por más experiencia, porque tuvo un crecimiento muy importante. Se nos acusó durante la campaña de que representábamos solamente a los sindicalizados. El PITCNT tiene aproximadamente 300.000 afiliados. Y nos votó 435.000 personas. Yo creo que hay gente que no está sindicalizada, que confió en la lista 11, que confió en sus propuestas, que respaldó esa propuesta. Entonces, tuvimos un apoyo impresionante. Yo quiero aprovechar a saludar a todos los trabajadores que hicieron posible este logro, esta excelente votación. Ahora, Ruiz, voy a un plano más general. El día de la votación, que el voto es obligatorio, mucha gente se lo planteaba en el sentido de nos obligan a votar en esta elección. Y, en definitiva, según un razonamiento, me pongo en la vereda de enfrente. Hay cuatro directores que elige el Poder Ejecutivo. Son solo tres los directores sociales. Ni siquiera que se pusieran de acuerdo, juntos podrían impulsar una medida. Y aparte están todos peleados, como estamos viendo. Ahora, por lo menos antes no, pero ahora hay un gran enfrentamiento entre el de los empresarios y el de los trabajadores. Pero no le quiero preguntar por eso, le quiero preguntar por lo general. Es decir, cuéntenos en qué enriquece que el BPS tenga estos tres directores sociales, que no son mayoría, que siempre necesitan los votos de los directores políticos para que salgan las medidas. Si se pusieran los tres de acuerdo, por lo menos de un director político, mínimamente. ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos que ustedes estén los tres? Usted, el representante de los jubilados y el de los empresarios, en el directorio del BPS. ¿Y qué hace que tengamos que ir a votar obligatoriamente en esa elección? En primer lugar, digo, yo no estoy peleado con nadie. Bueno. Puede ser que alguien... Quiere pelearse con usted. Sí, pero para que haya una pelea creo que tiene que haber más de uno. Ahora, nosotros creo que es muy importante la pregunta y poner en ejemplos. A ver. Poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros le habíamos avisado a los diferentes gobiernos que hubo después del año 96 que la primera generación de trabajadores cincuentones iba a cobrar menos que aquellos trabajadores que se jubilaban, de jubilación, ¿no? Que aquellos que se jubilaran solo por el BPS, los que se jubilaran por el sistema mixto, se iban a jubilar peor. Le avisamos a todos los gobiernos que hubo desde el 96 hasta el 2016. Eso se confirmó cuando la primera generación de cincuentones vino a jubilarse. Y esta representación le planteó al gobierno anterior de que había que buscar una solución. Bueno, somos un voto en el directorio. Y ustedes saben bien porque vinimos acá a plantear cuál era la situación, a plantear cuál era nuestra propuesta y luego vinimos a informar cuál fue la solución que se llegó. Pusieron el tema sobre la mesa. Y pusimos el tema y lo resolvimos. Ahí hay un ejemplo claro de que hubo 35.000 personas, más de 30.000 trabajadores y casi 5.000 jubilados que pudieron salir de la FAP y logramos un objetivo y somos un voto en el directorio. ¿Y ahora cuál es el objetivo, Ruiz? No, pero me gustaría seguir porque creo que... Hay más. Me parece que es importante que quede claro por qué tienen que ir a votar trabajadores, empresarios y jubilados. Nosotros nos propusimos en la elección anterior que queríamos universalizar las órtesis, prótesis y lentes. Estuvimos trabajando para eso con los diferentes colectivos y hoy podemos decir que esa prestación es universal. Las maestras, hace 3, 4 años, no tenían derecho a la ayuda para los cristales y los armazones. No tenían la ayuda para un audífono. Hoy eso se universalizó. Somos un voto en 7 directores. Pero para impulsar estas cosas, como decía hoy, hay que conocer la necesidad. ¿Salen por unanimidad ese tipo de medidas? A veces no se resuelven en el directorio, ¿no? En el directorio se plantean, se genera músculo en cuanto a la fundamentación, a la argumentación. Se plantean los ámbitos donde haya que plantearlo y se resuelve. Ahora, por ejemplo, el tema de 5 entones necesitó una ley. El tema de las órtesis y prótesis se necesitaron en la negociación colectiva acuerdos y luego algunas leyes. Pero se impulsa a partir de la participación social. Y creo que para generar que esa necesidad se transforme en una propuesta y luego en un derecho, hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento de la seguridad social y hay que tener mucha capacitación, mucho estudio. Yo creo que si se tiene experiencia, capacitación y un equipo que ayude a ese representante, se puede incidir en las resoluciones del BPS. Te cuento. Un domingo me llama, yo estaba en un supermercado o en una feria, no recuerdo, creo que en una feria, ahí en el centro, y me llama el presidente del BPS para decirme que una empresa tenía problemas porque no podía enviar por un tema formal a sus trabajadores el seguro de paro parcial. Entendí el planteo y el miércoles votamos por unanimidad una solución para esa empresa que les comprimió un conflicto porque si la empresa no podía mandar a esos trabajadores el seguro de paro, los trabajadores iban a generar un reclamo y ese reclamo iba a ser un conflicto. Nosotros le planteamos junto con Berdino, Javier Berdino, que es el director en representación de los empresarios, una situación que había que los trabajadores del transporte internacional de carga cuando contraían COVID fuera del país no estaban cubiertos por el seguro de enfermedad. Y el directorio, después de muchas sesiones de trabajo, de estudio y de análisis, resolvió por unanimidad que esos trabajadores estuvieran cubiertos por el seguro de enfermedad cuando contraen COVID. Durante la pandemia nos reunimos con MIERES para hacer propuestas de cómo podíamos mejorar las herramientas que tenía el BPS y algunas de ellas se atendieron parcialmente y otras no, pero tuvimos una actitud siempre proactiva y constructiva como la tuvimos con Tabaré Vázquez, la hemos tenido con este gobierno. Durante la pandemia nosotros apoyamos todas las iniciativas que hubo para ayudar a las empresas que estaban en dificultad. Lo que leo entre líneas y no tan entre líneas, en realidad, lo que usted plantea es, es verdad, los representantes sociales tienen, bueno, uno por cada orden un representante, por sí solos no logran la mayoría, pero donde hay un, primero, conocimiento de la institución y buen diálogo, en realidad hay muchas cosas donde se logra poner el tema sobre la mesa y después de insistir un poco se convierte en la medida. O sea, si un director llega a incendiar la pradera y con reclamos muy fuertes y en mal tono es muy difícil que logre que sus ideas sean llevadas por el directorio. Es eso un poco lo que está diciendo. Para lograr estas cosas y muchas otras hubo mucho trabajo. Es imposible lograr esto haciendo la plancha. Es imposible. Pero se necesita experiencia, se necesita capacitación, estudio, y se necesita estar bien asesorado. Y bueno, después, por supuesto, se necesita voluntad política, porque uno puede tener razón pero no tiene los votos. En algunas cosas también es cierto, en muchas de las propuestas hubo una mayoría y quedamos en minoría. Una cosa que planteó acá Pereira cuando vino invitado al programa, y lo dijo Pereira pero lo han dicho muchos, lo ha dicho Mujica, por ejemplo, cuando era presidente de la República, es el problema que tienen muchos empresarios y tiene el Estado también, no solo las empresas, sino los organismos públicos, ahí era que hablaba Mujica de eso, con los trabajadores que se certifican o reiteradamente o injustificadamente, y eso, certificaciones que otorgan médicos del BPS. Las certificaciones no las otorgan los médicos del BPS. Las certificaciones las otorgan el médico tratante del paciente. El BPS habilitado. El paciente con un certificado médico, porque eso dice las normativas que hay vigentes, que si un médico certifica, el BPS tiene que pagar el subsidio. Lo que hay que, donde hay que hacer foco... ¿El BPS no tiene más médicos certificadores? El BPS tiene esto en un sistema nacional, en un sistema nacional de certificaciones médicas, que es a través del prestador de salud, porque hubo una importante reforma de la salud en el año 2008, con la ley 18.211, que permitió que el BPS estuviera en tiempo real, digamos, cuando un trabajador se certifica, la comunicación directamente del prestador, con el diagnóstico, el tratamiento que tiene esa persona, cuántos días le corresponden, y también el prestador le comunica a la empresa. A partir de ahí se mejoró muchísimo ese derecho. Es cierto que hay una minoría muy pequeña que quizás abusa, y nosotros hemos estado y votamos con las dos manos cada vez que se establecen controles para evitar eso. Pero no se trata de, me parece a mí, atacar la herramienta o atacar el derecho, sino que lo que se trata es intensificar los controles... No, creo que nadie pretende que la gente que está enferma no pueda certificarse. Creo que no hay nadie. Susano, juicio que vaya a ese punto. Yo escuché la propuesta de ir hacia el sistema chileno. No sé cuál es. Yo tampoco. Tendríamos que preguntarle al que hace la propuesta. Pero usted admite que hay un abuso y que no se... Creo que es peor que el nuestro, ¿no? Pero usted admite que hay un abuso que no se está logrando... Mínimo abuso. Nosotros hicimos junto con la Cepal, por orden del Ministerio de Economía y Finanzas, en el periodo anterior, una auditoría, y no se pudo demostrar que hubiera un abuso generalizado, que estuviéramos frente a un caos, sino que se confirmaron algunas cosas, inclusive haciendo comparaciones a nivel internacional, se confirmaron algunas cosas de que el sistema que tenemos en Uruguay de certificaciones médicas no es generoso comparado con otros países, y que los niveles de certificación médica en relación a la cantidad de gente protegida era razonable y estaba dentro de los parámetros que a nivel internacional se obtienen, ¿no? Entonces, digo, creo que por ese lado, aún así, ese no es un problema para la seguridad social. O sea, si elimináramos esa prestación, no se resolverían los desafíos que tiene hoy la seguridad social, ¿no? Bueno, hablando de los desafíos de la seguridad social, en titulares, pues es un proceso que va a ser largo, vamos a tener tiempo de discutirlo en otras oportunidades, pero algunos apuntes sobre lo que fue el resultado del trabajo de la Comisión de Expertos y el documento que emergió de allí. Y bueno, nosotros, nuestro representante en la Comisión de Expertos, que permanentemente rindió cuenta, informó, que es el compañero Hugo Bay, votó en contra de las recomendaciones que presentaron la mayoría de la Comisión de Expertos integrada por los partidos políticos que hoy gobiernan y por el Poder Ejecutivo, más el representante de los empresarios. Y ahí nosotros votamos en contra, primero, porque tenemos que decirlo, se hace mucho hincapié en el gasto, y nosotros nos parece que es una inversión, pero en el gasto, no hay ninguna propuesta que apunte a generar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social, se mantiene el régimen de ahorro individual, inclusive se extiende para las otras cajas, nosotros no estamos de acuerdo con eso, las AFAP son caras para el país, perjudican a los trabajadores y los únicos que se benefician son las empresas privadas que administran los fondos de pensiones. Por otro lado, no se tocan las altas jubilaciones que fueron dadas en condiciones de privilegio en la caja militar, y bueno, hay una cantidad de otros desafíos para hacer que no se incluyen en una propuesta integral, como el sistema de cuidado, por ejemplo, que hay que profundizarlo, y otras políticas públicas que hay que profundizarlas e integrarlas a esta discusión. Una mínima porque tenemos que cerrar. ¿Hay que sacar la multa a los que no votaron en las elecciones del BPS? Es una discusión que creo que hay que dar con participación de todos los actores, porque ¿qué ocurre? Creo que se apuró el Ministro de Trabajo al decir que va a presentar un proyecto o que presentó un proyecto... El Partido Independiente en realidad lo presentó. El Partido Independiente, pero también desde el 2011 un militante por la no obligatoriedad ha sido el actual Ministro de Trabajo. Creo que para cambiar esa ley, que es una ley que involucra a todos los sectores sociales, antes de presentar un proyecto debería haber alguna consulta. Yo creo que nosotros necesitamos representantes sociales fuertes, con mucho respaldo, y eso se logra con una elección obligatoria. Ahora, si hay que discutir el tema de las elecciones, con participación social, porque creemos que el PICNT es representativo de todos los trabajadores, y la OIT dice que esos lugares de participación se tienen que ocupar por las organizaciones representativas. ¿Cuántas elecciones tenemos que hacer los trabajadores para demostrar que el PICNT es representativo? El PICNT ganó en el 2006, ganó en el 2011, ganó en el 2016, y ganó ahora por más votos que en la elección anterior. ¿Cuántas elecciones tenemos que hacer? Pero eso puede cambiar, el Partido Colorado no tiene años y hoy está tercero, digamos, lejos. Bueno, pero siguen siendo obligatorias las elecciones, no porque el Partido Colorado haya tenido pocos votos, o porque haya habido alguna situación que cambió la realidad política del país, se planteaba, digamos, cambiar la forma de... No, lo que pasa es que son dos discusiones distintas. Una cosa es la importancia de la representación social, y otra cosa es la obligatoriedad del voto a la hora de elegir a esos representantes. Perfectamente se podría mantener la representación social con elecciones no obligatorias. Digo, no sé qué es lo que cambia y cuál es el objetivo, porque en realidad... Yo creo que eso va a debilitar, de esa manera, solamente de esa manera, va a debilitar la participación social. Nosotros necesitamos gente con mucho respaldo y no que alguien que tenga mucho dinero quede como representante de los trabajadores, porque como tiene mucho dinero, en una participación no obligatoria, de repente termina siendo el representante de todos los trabajadores. Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, reelecto. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias y estoy a las órdenes para cuando ustedes lo entiendan oportuno. Muchas gracias por haber venido.